Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo capítulo de Minecraft con noobs En esta ocasión estoy con Ernie, con Arsilex, con Suero y con Vegetta ¿Qué tal estáis chicos? ¡Es la polilla! ¡Es la polilla! Bueno, bueno, no me llames, no me llames Vegetta, hoy llámame Piqui Blindergetta ¡Piqui Blindergetta! Vale, Piqui Blindergetta, ¿cuántos likesitos para Piqui Blindergetta? Esos son dos tiros y acto seguido, 27.777 No me esperaba para nada lo de los 777, Vegetta Bueno, pues ya habéis escuchado Y si no llegamos Espérate Piqui, espérate Piqui Aquí acaba, en este preciso instante y en este bloque se acaba Vaya por Dios Vaya por Dios Bueno, pues 27.777 likes Y si no, se acaba la serie Más de lo que ya se ha acabado Una cosa... ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? ¿Quién me ha pegado? ¿Vegetta? Ha sido Ernie con la sandía, eh, lo he visto ¿Qué vamos a hacer hoy, Elía? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer una cosa que teníamos pendiente, Su Además, es... ¡Carrera de cerdos! No, esa ya la hicimos, pero es una carrera, de hecho Es una carrera ¡Un braunito! No, de cerdos, no, ya la hicimos, Jesús, en Moreland ¿No te acuerdas? De verdad, no te acuerdas ¡La carrera! ¡De pedos! ¡De pedos! No, no ¡De pedos! ¡De gatos! ¡De gatos! ¡Dice ya! No, a ver, tenía pensadas más carreras Pero a este paso, con el apoyo que tiene la serie No sé si conseguiremos hacerlas Pero hoy vamos a hacer la... Eh, 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 no menosprecié en la serie ¿Y tú de qué vas? Eh... ¡Me mató, me 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 mató ¡Dame en paz! ¡Está tu primo aquí, también! Es verdad Y habla como el día Bueno, a ver, venga, vamos a ponernos serios, Vegetta ¡Eh, eh, eh! ¡El dragón está hablando! Vegetta Es verdad, está hablando A ver qué dice ¡Quítate el casco! Porque si no, tu pelo no respirará ¡Ah, no! ¡Ya no te queda nada de pelo! ¡No, no puede ser! ¡Es el dragón serón! ¡Ah, no! ¡Es el dragón calvón! ¡Ah! ¡No me maté! A ver, chicos Chicos, que a este paso no empezamos Hoy vamos a hacer la carrera de caballos Porque ya empezamos a hacer hace tiempo el hipódromo Y ya lo hemos acabado Así que vamos a hacer una carrerita de caballos, ¿vale? Hemos reunido todas las monturas ¿Qué? Es que no estás yendo al... ¿Sabes por qué a lo mejor te ha caído el apoyo a la serie? Porque creo que no estás yendo al público, eh... Americano No latinoamericano, sino estadounidense ¡Horse race! ¡Horse race! Ah, vale, pues venga Pues a los americanos le gustan mucho las apuestas ¡Es verdad! Jesús, Jesús, hacemos apuestas Apuestas ilegales ¡Apuestas, apuestas! ¡Apuestas ilegales! ¡Apuesto a mi caballo! ¡Vale! ¡Por cierto! ¡Una barrita de Blaze! ¡Toma! Alexby y Lesossi no están porque son gandules, eh No es por otra cosa Así que, bueno... ¡Apuesto! ¿Qué apuestas? ¡Apuesto! ¡Apuesto a mi caballo! ¡Apuesto a mi caballo! ¡Apuesto a mi caballo! ¡Apuesto a mi caballo! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Pero que es verdad? ¡Y yo apuesto dos barritas de Blaze! ¡Vale! ¡Ah! ¡Tengo a Néstor! ¡Tengo a Néstor, eh! Eh... Ernie, si ganas la carrera Te devuelvo a Néstor ¿Te parece? Lo tengo aquí ¡Estás secuestrado, Ernie! ¡Estás secuestrado, Néstor! ¡Estás secuestrado! Eh, lo tengo yo Lo cogí como custodia Cuando te moriste En la meseta ¿Te acuerdas? ¡Ay, mío! ¡En qué meseta! ¡Elias! ¡Creo que no! ¡Elias! ¡Le había muerto! ¡Ah! ¡En verdad! ¡En verdad, Jesús! ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¡No, no, no, no! ¡Pero para nada! ¡Absolutamente nada! Es que esto es un poco atemporal, eh Un poquito Un poquito Porque nos ha costado Felices fiestas Y feliz año 2021 Vale, venga Chicos Vamos a por la carrera ya De caballos Salida al hipodromo Vente, Arsílex Que creo que faltas tú ¡Vay, vay! Vamos a la carrerita ¿Qué pasa? ¡Hipo! ¡A dromo! Gracias A pillar el chiste, Ernie Eh... Esto... Esto... ¡Ey! ¡Va ganando mi caballo! ¡Ey! ¡Va ganando mi caballo! ¡Tráelo! ¡Tráelo para aquí! ¡Vale! Inclusismo laboral Traedlo... Vale, ahí tenemos a Tacones, ¿no? Arsílex Este es Tacones Este es Tacones Este es Tacones El hueso... O sea, el hueso El caballo de huesos ¿Tiene nombre? Eh... ¿Cómo se llama? Vosotros los comíais El huesito Pero si era mío, Arsílex Vale, aquí tengo a Sombra Que... Que está un poco volcado Y también tenemos al burro del Exocci Que le va a tocar llevarlo a él ¡Eh! ¡Eh! A mi amigo el Exocci no le insultes, ¿eh? ¿Cómo que es uno el Exocci? ¡No, no! No le insultes Tengo un problema No puedo salir Escuchame, tenéis puesta una rienda Chicos, tenéis puesta una rienda ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¡Ágamelo! ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Están enganchados los caballos ¡Uf! ¡Qué susto, digo! ¡Muy bien, me han enganchado! ¡Muy bien, me han enganchado! Es que yo la cuerda no la veía, digo Madre mía Vale, a ver Hay que... El recorrido del... Del circuito no tiene mucho misterio ¿Vale? Hay una zona con arena de almas Hay otra con... Mira, pasas por aquí Por aquí No, Arsílex Quien haga trampas descalificado, ¿eh? Eso sí Vamos, estás... Descalificado, venga Descalificado Venga, montense todos Y Ernie no han apostado No, sí, yo tampoco Pero bueno Que pares ya, Vegetta, hijo mío Deja de hacer trampas Eres un tramposo, ¿eh? Me está atando Átale el burro al Ernie Vale, a ver Que no le hagáis eso, pobrecito Ernie, vente para acá Ernie, vente para acá Ernie, mira a Ernie Ernie, pero muévete, hijo mío Venga, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué haces tú? A ver Ya, parad con las riendas Venga Poneos todos en la parrilla de salidas ¿El qué? Que nunca te riendas Es verdad, no te riendas Venga, que se va a hacer de noche, Díaz Y luego empieza la brosa Sí, me voy a quitar Espérate, me quito un momento la cabeza Que si no, no veo bien Ahí está Vale Ya estamos montados todos Yo en sombra Ernie en el burro Propiedad del Exoci Jesús Asno, eso es Se llamaba Asno, creo, de hecho Jesús en su caballo huesudo Y Vegetta en Vicente Bueno, y Arsilex en tacones Puede ser Así que venga A la de tres empieza la carrera ¿Cuántas vueltas podemos echar? ¿Pero empezamos desde atrás O empezamos desde aquí? Sí, claro Pero una cosa, Elías ¿Cuáles son las normas Para los caballos? Las normas No vale pegarse entre nosotros ¿Vale? No vale Porque no vale pegarse Porque no se puede Y también La otra regla Es que no No se vale atajar ¿Vale? El circuito es cerrado Es un recorrido No es de vueltas Así que Pero tú estás atajando ¿Cómo que estoy atajando? Si estoy aquí El caballo está comiendo arena por debajo Son para los caballos vivos Dicen que se halla por la banda ¡Eh, eh, Ernie! ¡Ernie! ¡Ernie ha hecho trampa! ¡Oh! ¡Un burro, tío! ¡Segunda! ¡Qué pena, Vegetta! Esta vuelta no cuenta Porque Ernie ha hecho trampas hoy ¡Qué pena! ¡Venga, venga! Es broma, es broma Venga La primera la ha ganado Vegetta Volved que vamos a hacer la segunda ronda ¿Qué te burro no sale de aquí? ¿Pero qué dices? Hijo mío, salta Me parece a mí que el burro va montado encima ¿Pero salta, Ernie? ¡Pero salta! Sí, tú no sabías eso ¿Pero cómo no va a saltar si has hecho trampas y has saltado? Vegetta, si te ha hecho gracia Venga, sale, anda ¡Ay, Dios! Solo he hecho así y me he tirado Ah, vale, vale Bueno, ahora tenemos carrera nocturna Venga A la de tres, segunda carrera ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¿Qué me ha pasado? Me he quedado ahí súper pillado ¡Pues ya va adelante el burro! ¡No, el burro! ¡Ah, gracioso! ¡Oh, qué gracioso! Estoy activado hoy Este burro es una caca, ¿eh? ¡Eh! ¡Hombre, que es de Lesosin, por favor! ¡Mira que no corre! ¡Jesús, que llevan las emeraldas que estás apostando o qué? A ver si va lleno ¡Que se me atazca el burro! ¡Vamos, vamos! A veces eso relincha o sube así en plan ¡Iii! Sí, a veces lo hacen de vez en cuando Cuando se cansan, yo creo, ¿no? Pobrecillos ¡Vale, pues! ¡Eh, eh! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Y encima se queda atascado! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Primelo! ¿Quién ha quedado primero? ¿A Silex? ¿Tú o Vegetta? No, 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 yo, 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 yo Vegetta, vale, pues Venga, a la... Espérate que no me puedo saltar otra vez ¡Ay, Dios del amor hermoso! Ernie, por el amor de Dios Ven aquí Abre las puertas Venga, pasa Creo que Vicente está chetado Sí, sí, ya lo veo Vale, escúchame, vamos a hacer una cosa Voy a dejar las puertas abiertas Aquí Y ahora lo que hay que hacer es Cuando lleguemos Otra vuelta más ¿Os parece? ¡Uf! ¿Qué estás haciendo, Ernie? ¿Encima de qué estás subido? ¿Qué está flotando? Es un burro mágico Escúchame, Ernie, bájate de ahí Deja de hacer magia Así es como nació Jesús ¿Cómo? Al lado de un buey y una burra Ah Había amado un buey y burra a tus padres, ¿eh? ¿Jesús? Sí, sí Vale, venga A la de tres empezamos Una, dos y tres Y tres Ha salido un poquito alto Está bien, ¿eh? Vamos, Asno Maldita sea Está chetado Vicente Y tacones Pero tacones como corretando No he estado bien Porque tacones Se toca dos Esa boca, bebé Yo no he dicho nada Te has usado esa trampa, chicos Oye, va Hay una araña, ¿eh? Bueno, hay dos Participando en la carrera Escúchame, Ernie ¿Qué estás haciendo? Ernie 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 Hay una pared, Ernie Hay una pared Ahí va Me cago en la leche Bueno, bueno Segunda vuelta Estoy ya, ¿eh? Ernie 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 Segunda vuelta Segunda He ganado He ganado Segunda vuelta Pero que yo soy el único legal Que hago la tercera vuelta Incluso Bueno, bueno Ay, Dios mío Yo estoy chetao, ¿eh? Estoy doblando a lo último Escúchame, escúchame Que estoy chetao, ¿eh? Espérate Otra vuelta Tengo tres puertas Termino la tercera vuelta Oh, oh, oh A por la cuarta vuelta Vamos, vamos, vamos Vale, ahora Cuarta vuelta Pero fíjate que Arsilex y yo Hago muy, muy igualados, tío Es verdad, es verdad Está entre Arsilex y Vegetta De verdad A ver Chicos, chicos Vamos a poner lo difícil Oye, ¿quién ha puesto Esa pared? ¿Cuándo se ha puesto? ¡Hueyo! ¡Que me ha pegado! El mamotreto Ahí está ¡Me ha pegado alguien! Y otra Es que es la carrera de la muerte Vale, venga Volved, volved Volved, vamos a aprovechar Esta vuelta con mobs Venid a la parrilla de salida Es la carrera de la muerte El caballo que muerda Pierde No, no, no Pobres caballos Pobres caballitos Es que el mío ya está muerto Ay, Dios Ay, Dios ¿En serio? Vale, venid Venid como podáis A la parrilla de salida Rápido, rápido, rápido Estamos en la parrilla Estamos en la parrilla Venga, a la de tres A la de tres Una Dos Y tres Vámonos que me matan ¡Uy, oh! Dios mío ¡Vamos! 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 ¡Chin, chin, chin! ¡Chiririrán, chichin! ¡Uy, va! Vale, 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 vale ¡Madre mía! ¡Tacones! ¡Es que no vale! Porque el mío está boca abajo El mío está boca abajo Corre menos Porque va tragando arena Se ha comido toda la tierra Claro Pero ¿qué hace aquí, Ernie? Pero qué falso es ¡Pero no! ¡Pero es un huevaco! ¡Rápido! Va a montar burro No en caballo Tú me dirás ¿Pero eso? Que me voy a atacar De alguna manera Voy a quedar el último, eh Literalmente Aunque me parece a mí Que nunca ha habido trampas por ahí No, eh Yo soy como el coche escoba ¡Escó! 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 ¡Me llaman invicto! Gracias A ver si quieres Te arreglo el caballo, Lidia Mírame ¿Qué pasa? ¡Te lo arregles! ¡No me lo arregles! ¡No! ¡Que lo voy a chuzar! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡No a los chuzados! ¡No! ¡Vamos! Vale, chicos Pues bueno Hasta aquí Esta carrera Creo que es la carrera Más desastrosa De la historia ¡Ah! Se ha asfixiado En una pared Es que ya Puedes respirar en una pared ¿Qué pasa, Jesús? Oye ¿Qué? Mis barritas de Blaze, ¿no? Que he ganado la apuesta, ¿no? ¡Qué barritas! ¡Oye, ya he ganado yo, ¿no? ¿Qué barritas? Que ha ganado yo, yo ¿Y qué premio hay por ganar todo esto? ¿Y el oro de la tisita Que me lo tenía que llevar yo? ¡Qué oro, qué oro! ¿De qué? ¡Mi oro! Yo no sé de qué oro habláis, ¿eh? Venga, toma ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Mi oro! Mira, Arsilex su oro Jesús, sus barritas Y a Ernie le voy a devolver a Néstor ¡Toma! Los 64 diamantes por la victoria ¿Dónde están? ¡No! No hemos puesto premio ¡Vamos, Néstor! ¡Va a bailar! Que tú lo haces Había que poner apuestas Pero al final ni se han hecho ¿Qué hacen esos zombies ahí bailando? Espérate, voy a matarles ¡Los bailarines! ¡Mira, está Néstor también aquí dentro! ¡Cuidado, cuidado! Que le he pegado ¡Mira, es Néstor! ¡Hop! ¿Dónde está Néstor? ¡Néstor está por todo lado! Ah, este lo pusiste, sí Pusiste a Néstor No, pero es que es Néstor ¿Qué pasa? Que Néstor se mueve a la velocidad de la luz También está aquí ahora ¡Eh! ¡Jesús! ¡Jesús! Que no, que no Que Néstor está vivo Pero... Sí, que sí Ah Nada, Elías Tú no has visto nada, Elías Se ha teletransportado al cubo Bueno, chicos Hasta aquí La carrera más desastrosa de la historia En Minecraft ¿Eh? Esto no... Habla por ti, ¿eh, chaval? Tal cual Yo casi gano Yo es que el mío va por acá abajo El mío truco para un futuro Por aquí se puede ir Sin saltar el agua Hombre, y por el otro lado Elías, pero él me lleva a Néstor en la mano ¿Y qué pasa ahora con Néstor, Jesús? No entiendo nada Me estoy perdiendo Pero lo llevas en la mano, míralo Es verdad Bueno, chicos Pues vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es que cada vez son... Cada vez tienen menos sentido Erni, ¿has tirado a... A Néstor crudo? No, no Estamos jugando la pelota con Néstor ¿Vais a hacer sushi con Néstor? Bueno, eso mismo Que cada vez tienen menos sentido los episodios Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo sí lo veo sentido Una carrera de caballos Sí, eso hemos hecho muy bien Hay cuatro famosas de YouTube Bueno, Vegetta Gracias, Fijo Pero se le da una carrera de patatas Exacto Eso sí que lo tendría sentido No, no El próximo capítulo Vamos a hacer una carrera de patatas Vamos a hacer una carrera de patatas Para finalizar Venga, rápido, rápido Ahí Ahí No, Elías No, no, Elías Voy ganando yo No, Elías, Elías No, no Que lo quiero grabar yo Otro día Ah, vale, vale Pues entonces otro día Pues eso Dejad muchos likesitos Para que haya una carrera de patatas Ya sabéis que como siempre Tenéis los canales de estos sinvergüenzas En la descripción Seguidnos también en nuestras páginas de Facebook Para ver los directos diarios Nuestros Instagram Para ver fotos Obviamente Y todas esas cosas Y sin nada más que decir Adiós A secas Adiós Adiós Adiós